Ofelia acampa desde hace tres días frente a una prisión de San Salvador, donde encarcelaron a su esposo. Afirma que es un trabajador honrado y pide que lo liberen para que pueda mantener a la familia. Y entonces aquí dormimos, acostados en el suelo, sufriendo por nuestra familia, porque nosotros lo queremos a él y queremos tenerlo ahí en nuestra casa, porque no queremos que él esté sufriendo, sufrimos nosotros y sufre él. Como ella, decenas de familiares de detenidos durante la ofensiva contra las pandillas que emprendió el gobierno desde finales de marzo, hacen largas filas a las afueras del penal. Yo lo que pido es al señor, pues, presidente, de que él se ponga la mano en su conciencia y libere todito a aquel que no debe nada, que está injustamente. El presidente Nayib Bukele estableció un régimen de excepción que permite capturas sin orden judicial. Más de 30.000 presuntos pandilleros han sido detenidos en el último mes y medio, según cifras oficiales. Pero organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch denuncia graves abusos, como detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado al gobierno a velar por la seguridad, pero cumpliendo con las leyes de derechos humanos. Según una investigación publicada por el medio salvadoreño El Faro, la supuesta ruptura de un pacto de al menos dos años y medio entre el gobierno de El Salvador y la pandilla Mara Salvatrucha habría desencadenado una ola de asesinatos a finales de marzo, que llevó al Congreso a declarar un régimen de excepción. De acuerdo con El Faro, la escalada de asesinatos se dio tras la captura de integrantes de la Mara Salvatrucha. El medio digital publicó además grabaciones que supuestamente fueron hechas a Carlos Marroquín, funcionario del gobierno de Bukele, y quien fue sancionado por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción y de negociar con las maras.